¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Odyssey. Concretamente estamos con el segundo arco argumental, el segundo DLC, el destino de la Atlántida, el primer capítulo de ese arco argumental, que son los campos elíseos. Seguimos haciendo misiones a los distintos dioses y a los distintos personajes que hay por aquí. Tenemos como jefa a Persephone, hemos estado con Hermes, con Adonis, en el vídeo anterior estuvimos con Écate. Y de momento tenemos tres misiones disponibles. Me voy aquí a las misiones y estoy un poco, entre comillas, perdido, ¿vale? Porque tenemos tres misiones y ninguna es como para continuar la historia. Parece ser que la historia continúa cuando hayamos bajado las defensas de Persephone, de tal forma que nos podamos colar y llegar hasta el inframundo. Que yo entiendo que el inframundo será la segunda parte del segundo capítulo de este segundo arco argumental. El primero son los campos elíseos, el segundo es el inframundo y el tercero sería el de la Atlántida, propiamente dicho. Entonces, ando un poco perdido. Pero bueno, también debemos de tener en cuenta que todo esto no es real, sino que es una simulación hecha por Aletheia. A ver, entonces, tenemos tres misiones. La primera es esta de, bueno, una de ellas, es Percepción Creciente, que tenemos que encontrar los cuatro saberes de los guardianes. Que son simplemente, digamos que es encontrar zonas nuevas, creamos nuevas habilidades para la vara. Entonces, básicamente, en el vídeo anterior conseguimos una y aquí en habilidades, básicamente aquí con el símbolo este del triangulito, nosotros podemos equipar ahora, ralentizar y mejorarla con este triangulito. Hay algunas habilidades que nos dan esa opción y pongo más que contar, de acuerdo. Podremos conseguir algunas mejoras, concretamente esta no me interesa para nada, aunque sea de sigilo. No me interesa para nada porque lo que nos da cuando la mejoramos es una mejora para poder pegar disparos en la cabeza. Y como no tengo nada de arquería, pues no me interesa realmente. Más, que más, que más, que más, que más. La siguiente misión que también tenemos disponible sería la de llegar a la Acrópolis de Persephone. Usa las alas de Hermes para llegar a la Acrópolis de Persephone. No sé si esta será la siguiente real que tenemos que hacer. Y después tenemos la de Alades con ellos, que es reducir el control de Persephone en todas las zonas. No lo tenemos bajado del todo, pero por ejemplo en esta zona, lo veis, ya lo tenemos muy bajito. Entonces, no sé si continuar haciendo ubicaciones no descubiertas, tanto en esta zona como en la anterior que ya habíamos hecho. Que era esta de aquí. La de la herencia de Eucalion y la del retiro de Ferea. Ir haciendo ubicaciones hasta que al final nos digan que se ha quedado esto a cero. Porque, por ejemplo, yo que sé, hicimos la de los Files Guardianes, que nos bajó mucho. Hicimos esta fortaleza, el complejo de Ifigenia. Entonces, bueno, pues, lo dicho, no sé si seguir haciendo o no más ubicaciones. Pero bueno, en principio sí, ya que no tengo mucha referencia de hacia qué podemos hacer o qué no podemos hacer en la historia. Esto lo quito, esto lo pongo, esto nos vamos para atrás. Venga, vamos. Vamos a seguir avanzando. En total, al final vamos a ir haciendo todo. Tantaremos más o menos, pero iremos haciendo todo. Esto, ¿esto qué es? Vale, esto es otro tributo a la doncella. Suelen haber muy pocos enemigos aquí, pero lo que sí suelen haber son bastantes estatuas. Aquí hay que andarse con mucho ojito. Ahí tenemos la estatua. Ahí tenemos la estatua. Están dando una cantidad de experiencia, que no es ni medio normal. No es ni medio normal. No habían tres pies, no habían cuatro. En total, vale. Nada, es complicado. Otra ubicación completada. Vamos a echarle un vistazo. A ver, entonces, esta es la de Perséfone. Según Hermes, el único modo de prosperar en Elysio era presentarse convenientemente ante su reina, Perséfone. Dar una buena impresión iba a ser crucial. Oye, pues, ¿por qué no? Pues nos vamos a hacerla. Vámonos por el camino más corto. Es que quiero saber... Vale, vamos a irnos aquí, que no es ninguna ubicación. A ver si nos marcan... Si nos marcan algún punto de desincrementación. Si no estamos muy cerca, muy cerca, pues no nos lo marchan. No nos lo canta. Así que vamos a visitar la tercera área del juego. Bueno, la tercera. Dependiendo por donde quieras empezar, ¿no? La idea, o lo que a mí me gustaría hacer, por lo menos, ya lo comenté en los otros vídeos, es hacer la misión principal primero y dejar las ubicaciones secundarias. Si hay ostracas o si hay misiones secundarias, dejarlas para el final. Así que quien quiera ver la campaña principal, que la pueda ver tranquilamente. Y el que no, pues... Hola, Campos de Aspoderos. Vale, bueno. A ver, se habrá iluminado ya esta zona. Tenemos... No sé lo que tenemos. Toda la ubicación es un único edificio. No os lo perdáis. Ah, vale. De aquí a aquí. Y esta es Persephone. Pero es que vamos a matarla ya. Pero vamos a matarla, ¿no? Es que si vamos a matarla, nuestro objetivo principal es primero debilitarla, por supuesto, porque si no va a estar muy, muy protegida. Como los líderes. Santuario de los corceles. No, supongo que tendremos una charla, porque de momento no hemos charlado todavía con Persephone. Usa las alas de Hermes para llegar a la Acrópolis. Vale, la Acrópolis es el superedificio este que hay aquí abajo. No, no. Teletransportarse. Aquí tenemos el de Persephone. Tenemos... Vale, el siguiente punto está prácticamente... Sí, vale. Vale. Qué raro. ¿Por qué no se me ha desbloqueado? ¿Por qué no se me ha desbloqueado? Porque está abajo. Sí, está abajo. Vale. Pues está abajo. Vale, entonces aquí. Mira, aquí no me han atacado los guardias. No se me ha desbloqueado. No se me ha desbloqueado. No se me ha desbloqueado. Acabo de Persephone. Debo ir con Persephone. Vamos a... Primero... A utilizar el punto de sincronización. Por si acaso... No se me ha desbloqueado. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una confusión. En mis dominios no se ven caras nuevas muy a menudo, y mucho menos tan vivaces como la tuya. Así que el Elysio es tuyo. Discúlpame. Después de unas presentaciones tan accidentadas no puedo culparte por tu ignorancia. Vero te lo puede decir. Normalmente el que muerde es él. Tiene una pata un poco jodida, ¿no? Él también tendría que me perdonases. Dime cómo te llamas. Empecemos otra vez, con buen pie ahora. No te guardo rencor. Me llamo Cassandra. Sé oficialmente bienvenida, Cassandra. Voy a contarte lo que debes saber sobre este lugar. Este lugar es mío. Conozco cada flor y cada rostro. Solo yo permito su estancia. Pero hay algo aquí que no deseo. ¿Mi presencia? No. En el Elysio hay una bestia suelta que pertenece a Hades. Si se entera de que su esposa le ha robado una de sus monturas inmortales, será un desastre. Pero yo no lo he robado. No me acerco a esas cosas. Son ellos los que me trajeron aquí en primer lugar. No. Alguien quiere ponerme en evidencia y ese caballo se tiene que ir. ¿Hades en persona? No parecéis una parejita feliz. Ha intentado congraciarse conmigo, claro. ¿Pero qué esperaba de una prisionera? ¿Amor? Eso solo pasa en las leyendas. ¿Crees que alguien quiere culparte a Drede? Es muy improbable que esa criatura entrase aquí sola. Te recuerdo que el Elysio es mi paraíso. No es de nadie más. Voy a ver si puedo localizar al caballo. ¿Qué aspecto tiene? Lo reconocerás cuando lo veas, créeme. No es solo una bestia inmortal. Además, es aterradora. Los caballos no me asustan. ¿Por dónde lo han visto? He oído gritos que venían del arboreto de Asfodelos. Puede que esté asustando a los civiles. Llévaselo a mi mozo de cuadra, el jinete de Artemisio. Él sabrá cómo devolverlo al galope a la pesadilla de la que salió. Qué buen rollito ahora, ¿no? Bueno, pues, seguimos la misión. Parte noroeste de los campos de Asfodelos. El caballo está en el arboreto de Asfodelos. Puede que sea aquí. Es que noroeste. A no ser que sea por aquí. A ver. A no ser. Podría ser aquí. Que acaba de salir esta ubicación. ¿Qué es lo grande que son todos los bichos aquí? Se supone que eso es una cabra y me saca, bueno, su cuerpo es más grande que yo. No, esto es otra doncella de mármol. ¿Qué es lo grande que son los bichos aquí? ¿Qué es lo grande que son los bichos aquí? ¿Qué es lo grande que son los bichos aquí? ¿Qué es lo grande que son los bichos aquí? ¿Qué es lo grande que son los bichos aquí? ¿Qué es lo grande que son los bichos aquí? ¿Qué es lo grande que son los bichos aquí? ¿Qué es lo grande que son los bichos aquí? ¿Qué es lo grande que son los bichos aquí? ¿Qué es lo grande que son los bichos aquí? ¿Qué es lo grande que son los bichos aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Mueras ya! ¡No! No tengo ni que... Ay, leche Creo que he destapado Así ¿Está viniendo de massacres? Ahí está este ¿Estás huyendo? ¿Estás huyendo? Baja para abajo ¡Está salado! A ver, cuando pilla el del arco le voy a decir dos cosas Joder, como se ha complicado esto Dos tesoros, una ostraca, una antorcha que también la tengo más o menos localizada Mierda Mierda Y así va Ostras Chaval, chaval, chaval ¿Qué es el caballo? ¿Qué es el caballo? ¿Qué es el caballo? Está molado, reconócelo Vamos a ver, lo que quiero saber yo es cuánta gente hay aquí en este garito Que me parece ridículo, se supone que vamos a por un caballo Madre del cordero Ahora lo tienes, supongo que esto estará limpio ahora como una patena A lo mejor le voy a un tonto Y bueno, vuelven nuestras amigas las ostracas Bueno, aquí no hay sitios raros Las famosas adivinanzas ¿Qué dirá Deméter? En el Elíseo las flores no son un simple adorno Perséfone, arrancada de los brazos de su madre Le rinde trimuto a Deméter con los exuberantes colores y aromas de los campos florecientes La diosa de la agricultura canta los vientos que se forman en el corazón del Elíseo Y su voz se puede oír desde el lecho de flores blancas donde yo aguardo La diosa de la agricultura canta los vientos que se forman... El corazón del Elíseo es la zona central En principio esta no debía de dividir El corazón es, digamos, donde empezamos nosotros, donde estaba el portal central Quizás alguna estatua de Deméter o alguna cosa así No le quiero dar tampoco demasiada importancia ahora mismo Pero lo daremos cuando sea necesario Bueno, yo pensaba que aquí no iba a haber nada Y la cantidad de enemigos que hay es... Es que es absurda Es que realmente es ridículo Fijaos, fijaos, vaya fallo gráfico Mirad que este escudo se ha quedado aquí colgado... Colgado de la nada Vamos a limpiar las estatuas de los cojones Me he equivocado Perdón No olvidéis de cuando matéis a estos tíos recoger sus restos que dejan obsidiana Cuidado, ojo, cuidado Bueno, vamos a ver Esto, para poder matarlos... Hay que hacerlo porque... Cargados Vale, la idea sería... Hacemos este Hacemos este... Hacemos este... Anda mira... Hacemos los huevos este... Ol, 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 mira lo que se ha de hacer ¿Qué no lo viste hacer yo? ¿Lo has visto? Pues ya no lo ves, tontado Hostia, hostia, que me la lía Y yo también quiero hacer que mi arma corta parezca muy larga Y donde digo arma es arma No es tan padre ¿Qué estás pasando? Muy macita ¿No tienes nada? ¿Qué te daño? Y ahora está aquí, la parte baja Haga con nosotros Ahora vamos a nosotros Lo que no lo que vamos a hacer va a ser... Me faltan dos tesoros Uno está ahí Y el otro ni idea No, 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 no No veo No veo el otro tesoro Toma, puta No, 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 no No, 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 no Oh, piedras preciosas Bueno La zona de exploración ya la tenemos completa Ahora vamos a ver dónde narices Está acabado Y Tita tiene el arboreto y encuentra a Orneo Aquí es donde estaban los cuatro tíos estos, ¿no? Yo, 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 yo Está aquí, pero no sabemos dónde. Debe que esté más abajo. No. Más abajo no, me marca aquí. Bien, bien que me infiltre. Pero bueno, no tengo que entrar. Están todas puestas a cerrar. Ah, no sé. Que las puertas de la zona superior. ¿Cuál? A ver si hay algún agujero o algo por la parte superior y no he visto nada. No tengo ni idea de problema. Oh, por lo menos no, ¿qué? A media altura. A media altura no va a haber nada. Y lo sabes. No va a haber nada. No va a haber nadie. Míralo. ¿Lo veis? Ahí arriba. Me han dicho había más de una puerta abierta. O una ventana, mejor dicho. No te acerques más. Estás asustando a mi caballo. Es un animal muy tranquilo. ¿Has visto a tu caballo? Los otros han salido despavoridos. ¿Le pides a un ciego que vea lo que tiene delante? Pues claro que no lo he visto. Disculpa. Son tiempos difíciles. Me temo que no van a mejorar gracias a ti. Tengo que quitarte ese caballo. No te atreverás. Primero, Perséfone me quita la vista. Ahora, ¿quieres quitarme a Orfi? Le gusté desde el principio. Cuando escuché su relincho salvaje, me acerqué a él sin temor y me lamió la mano. ¿Dices que Perséfone te dejó ciego? Ordenó que uno de sus soldados divinos me abrazara. Fue un castigo, por decir lo que opinaba sobre su paraíso. Alguien le fue con el cuento y dijo que no merecía ver la belleza que había creado. No tendría que estar en el Eliseo. Nosotros tampoco. ¿En un reino que predica perfección pero que solo muestra mentira? Piedad. Deja que me lo quede. Este caballo es para Adonis. Creo que le vendrá bien a la causa. ¿La rebelión es real? Pues no me hace gracia, pero si le van a dar un buen uso. Adiós, Orfi. Lleva a Orfneo al jinete de Arterizo al contacto de Adonis. El contacto de Adonis está en la fe de Minos o en el jinete de Perséfone. O sea, ahí o aquí. Oh, mira, me van a dar la skin. Del caballo. Una skin legendaria. Es que no sé si me interesa tocarle las narices a la tía esta. La verdad ya dicha. Bastante follanera. No sé. No sé qué hacer. ¿Qué hago? La duda me corroé. Se lo vamos a entregar a Perséfone, aunque solamente sea por quitarnos el marrón de encima. Y no tener que explorar una zona sin meternos a saco en mitad de una zona que no hemos visto todavía. Tengo que llevarle este caballo a Adonis o al mozo de cuadra. ¿A quién elijo? La verdad es que la skin esta del caballo mola más que la otra que teníamos legendaria. Se va más para enseñar que la hostia. Es muy brillante así, roja de fuego. Está muy chula al principio, pero luego terminas hartándote de ella más fuerte que Dios. Si me van a dar en nuestra skin, está bien. No sé si me van a dar en nuestra skin. Sí. Sí. No sé si me van a dar en nuestra skin. ¡Para eso es el caballo! ¡Para eso es el caballo, Alex! ¡Para eso es el caballo! ¡Habes me sofinet! ¡Para eso es el caballo, Alex! ¡Area! ¿Qué es eso? ¿No se parece a mis caballos? Es un caballo especial y pertenece a Hades. Es con él con quien tiene que regresar. Perséfone me dijo que tú podrías llevárselo. Porque Perséfone sabe que puedo montar cualquier caballo Déjalo en mis manos Pues vale Vale, ahora tenemos que volver con Perséfone Entonces Espérate Esta ubicación que es Que me tiene un poco mosca la ubicación esta Este puente de aquí Nada, vamos a hacerlo a la vieja usando No, 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 no Seguro que hay una forma más fácil de llegar hasta aquí Pero Antes con las alas de Hermes no me han dejado llegar Si no, sí, pues nada Bajemos a la vieja usanza Cámara de Hermes Ajá ¿Y esto qué? ¿Hay algo o qué? Sí, 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 sí Me gustaría que alguien me explicara ¿Por qué coño? Sí, 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 sí Estoy levantando todas las putas estatuas Sí, 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 sí Vale Ya hemos visto la experiencia Aquí por el techo Claro La estancia era... Ah, que había una entrada Bueno, es una guagada No me han dejado No me han dejado No me han dejado Bueno... Sí, 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 sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo hubiéramos hecho bien, hubiera sido mucho más fácil. ¡Suscríbete al canal! Y aparte de esta, nos quedaría también esta de aquí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo bueno es que aquí en la ciudad No saltan los ciudadanos Cuando ven un asesinato Primero no nos sube el nivel de búsqueda Y segundo no nos sube Los aldeanos Los NPC No se ponen agresivos Lo cual es Está viendo a alguien y no se quien es Chaval Está siendo lo más atentente del mundo Pero ha salido bien No, así es que Con este nivel No me tose ni Dios Aquí hay muchas cosas que hay que hacer Con sigilo forzosamente Entonces claro Da igual que sea de día, de noche El daño es bestial Que hacemos con el asesinato No me pierda yo Por estos caminos Por aquí no hay gran cosa Hay un cofre Está muy bien por saltar sin ir Tengo que ir Seguramente cuando termine este vídeo Fuera de cámara Para que no se haga pesado Me voy a ir a Me voy a ir al Al herrero Y en el herrero Pues venderé Porque estamos consiguiendo Muchísimos objetos No quiero que lleguemos al límite Además Muchos morados Muchos objetos Que podrían llegar a ser interesantes Este tío Me va a dar el follón Cuando ha dicho Persephone Que conoce cada flor Que hay aquí en el Eliseo Creo que se está tirando Un poco el pegote Es que otra cosa no Pero florís ahí Hay una burrada A ver si Date el tiro chaval Date el tiro Si me pongo nervioso No respondo Volvemos a tener aquí El mismo problema de siempre Tenemos un guardia en la puerta Pero es que justo detrás de él Hay otro Mira Me ha quitado el problema Hola 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 Ha muerto Relájate chaval Que vivirás más Vale Esto Ya tenemos Ah Que más Que más tenemos por aquí Que más tenemos por aquí Tenemos aquí Tenemos el capitán Y luego ya El cofre Con No hay estatua Cabrón Sete La va diciendo esta señora ¿Qué hacen? Loco Este Y los Me piden una puñalada Una estatua Ya veis Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué ha sido eso? Ha volado Gigante dormido Aunque el río Stigia Es una bestia A la que no conviene Importunar Lo han surcado De arriba a abajo Durante toda la eternidad Me hallarás al norte Allá donde agita la cola Entre las hojas De un próspero arbusto Vale, tengo que localizar Bueno, imagino que el río Stigia Es el río que Esto es el río Stigia Todo esto Debe de ser el río Stigia Al norte Tal cual La bola fuma Vale Eh... ¿Dónde estoy? Aquí ¿Y yo dónde quiero ir? Aquí No hay ninguna forma Más fácil de llegar Venga, va Disculpen Disculpen Me hubiese pisado la cabeza Casi sin querer La verdad es que El tema de las estatuas Está muy bien pensado Está muy chulo Porque es Es nada de luchar a lo loco Aquí te obligan a Pensar un poco antes De saltar O sea, si eres de guerra Eso de Voy a saco Pam, 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 pam Lo voy reventando todo Aquí con cuidado Porque automáticamente Te saltan las Te saltan las Las estatuas En cuanto ven algo De conflicto Te saltan las estatuas Y te hacen la vida imposible La verdad es que Está bastante bien pensado Esto Además que también Tienes que estar Con los ojos abiertos Porque las estatuas Bajan El poder de De influencia De Persephone Bueno Ahora Tiene que tirar Ya sé lo que es esto Vale Guay, pero no sé dónde está la entrada Está la entrada Vale Es como otra tumba Donde vamos a conseguir Un nuevo poder Habían dos aquí De los cuatro que hay Mejor que le demos Un poco de lumbre 40 dragmas No me van a cambiar La vida Estoy mirando todo el rato La ubicación esta Y me está mosqueando El punto de la misión principal Y yo debería de estar más Si me ven aquí Voy a tener problemas Ya Solo hay Aquí no puedo Sacar a Icaro Entonces la historia es Un momentito Un momentito Ah, vale, vale, vale Destruimos las estatuas De tal forma Que cuando Cojamos el símbolo Y Vale Esto tiene sentido ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Locura de Ares Mejora tu habilidad Esta mejora de habilidad Está disponible En el menú de habilidades Bueno Esta no tenía mucho misterio No ha sido demasiado complicada Vale La locura de Ares Tenemos que tener Tres niveles Tres puntos aquí En un arrebato De ira divina Los ataques Infligen un 20% más de daño Durante 10 segundos Durante este tiempo Ningún ataque enemigo Será mortal Te vuelves invulnerable Y Invoca todo el poder De la lanza intacta De Leonidas Durante 10 segundos Todos los ataques Infligen un 35% De daño de asesinato Ningún ataque enemigo Será letal Y el resto de habilidades No estarán disponibles Es decir Fijaos Es una habilidad De hecho Es la habilidad De combate Es habilidad De combate Pero Si la activamos Nos da Una bonificación Al asesinato Entonces Digamos que nos volvemos Como invulnerables Pero claro No tiene sentido Que nos volvamos Invulnerables En batalla Pero al mismo tiempo Hagamos Daño de asesinato Si tuviéramos Que matar algo Muy potente Muy potente A ver Se puede adquirir Vale Pero Vale Lo vamos a dejar Me parece Es que me queda Tan poquito ya Me da un poco De pena A ver Podemos ir aquí De aquí a aquí Ahora Vamos a pegar una chuchón Esto no creo que sea muy complicado Bueno De hecho Tenemos que salir Espérate Me ha ido la castaña aquí Hay que salir por aquí Bueno Pues dos de cuatro Habilidades mejoradas Tenemos ya Una de ellas Por cierto No nos han dicho Dónde está No sé si habrá que conseguirla De una forma distinta Pero Nos han dicho Dónde está Dónde está Pena De una forma distinta Sip Más 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 No, por aquí me pilla esto mejor, casi. De hecho... Inventario... Vámonos. Parece que es una estatua lo que hay aquí. La historia es que no podemos bajar al mínimo la influencia en todos los lugares, porque aquí vamos a hacerlo todo y no lo vamos a bajar al mínimo. ¡Suscríbete al canal! Vale, hemos recuperado adrenalina y ahora función lumbar para esta estatua. ¡Suscríbete al canal! 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 Solamente me falta uno que es este de aquí y esta zona quedaría completamente liquidada. Y luego habría que volver con... No sé quién, que está en no sé dónde. Ah, vale, que está aquí. Hermes, que está en esta zona. Vale. Pues nada, vamos en un... En un salto. No sé si te lo voy a dejar de aquí. Arde. Arde. ¡Suscríbete! Parece que hay dos y dos. ¿Es posible? Es como si fueran cuatro estatuas porque no se mueven ninguno de los dos porque no se pueden mover y los otros se quedan ahí quietos mirando la estatua. Pues prácticamente las ubicaciones las hemos limpiado. No sé exactamente qué más me van a pedir porque esto es todo lo que hemos podido bajar la zona aquí a no ser que después aparezcan más enemigos o en alguna misión vuelvan a repoblar, se vuelvan a reaparecer, no podemos bajar más el dominio en esta zona. En cualquier caso lo vamos a dejar aquí. Yo me voy a marchar al herrero, vamos a vender un poquito y continuamos ya descubriendo la última de todas las zonas que sería esta de aquí, esta zona de aquí que es la última que nos queda que era, ¿cómo se llamaba esta?, es la Fede Minos. Pues eso, los campos de Asphodelos los hemos cargado enteros, aquí todavía nos queda bastantes cosas en el retiro de Fedea, en el de Eucalion también quedan bastantes cosas y aquí quedan dos puntos de sincronización. ¡Guay! Pues lo dicho, lo dejamos aquí, como siempre espero de verdad que os haya gustado este vídeo, espero que os esté gustando esta partida a Assassin's Creed Odyssey y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo, un saludo, ¿dónde está el herrero que no lo veo? Herrero, aquí.